En la ciudad de Huaura, Lima, Perú, dos menores de edad que viven en una vivienda del Cerro del Carmen, fueron atacadas por un delincuente con intenciones de robar y abusar sexualmente de ellas. El sujeto irrumpió en la casa de las adolescentes, quienes se encontraban sin la presencia de sus padres. El suceso tomó un giro inesperado cuando una de las hermanas, de tan solo 15 años, logró defenderse usando el arma del atacante, disparando y causando la muerte del mismo. Veamos el reportaje. ...retirado en una bolsa negra por la policía, sin poder ser identificado. Según los investigadores, tenía más de tres impactos de proyectil. A los pocos minutos, dos menores de 15 y 17 años eran retiradas del lugar bajo custodia policial y con apoyo de algunos vecinos. Las adolescentes se defendieron luego que el delincuente, quien llevaba un pasamontañas, ingresó a la vivienda de la calle La Marina, del asentamiento humano Los Ángeles, en el Cerro del Carmen, de Guaura, con la intención de robar y abusar de las menores. Las adolescentes se encontraban solas. Sus padres habían dejado la vivienda familiar para laborar fuera de Guaura. Al no encontrar dinero, el delincuente condujo a las menores hasta un dormitorio, con la intención de ultrajar a las hermanas. En un descuido, el sujeto dejó el arma para dar rienda suelta a sus intenciones, lo que fue aprovechado por la adolescente de 15 años, que se defendió disparando contra el hombre. En el forcejeo, su hermana de 17 años resultó herida por un impacto de bala en el muslo derecho. En la escena, los peritos hallaron varios casquillos de proyectil y la moderna pistola. Mamá ha ido de visita a su mamá por la sierra, y el papá sí trabaja lejos, eso no más puedo decir. La que ahorita está acá en la casa es la de 15 años, la de 17 está en el hospital, más no sé. Un tercer menor de 9 años, hermano de las adolescentes, que también se encontraba en la casa, resultó ileso. Tras el retiro del cuerpo del delincuente y el traslado de la menor de 15 años a la unidad de investigación criminal de Guacho para el protocolo de las investigaciones, la mayor de las hermanas se recupera del disparo en el hospital regional de Guacho, lugar donde también fue internado el cadáver del ladrón a la espera de las diligencias que permitan identificarlo.